Victoria Rufo inició su carrera en el cine en la década de 1970. Desde la década de 1980, solo ha hecho 8 películas y se ha dedicado casi completamente a las telenovelas, debido a la popularidad de sus telenovelas Simplemente María, La Fiera y La Madrastra, ante muchas otras. Adquirió notoriedad en toda América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia. En Rusia fue muy bien recibida en una visita de estado en 1994. Lamentablemente por estas horas, todos buscan su testimonio tras el accidente sufrido por quien supo ser su pareja, el actor y comediante Eugenio Derbez. La actriz mexicana Victoria Rufo sostuvo una relación amorosa con el comediante Eugenio Derbez desde 1992 hasta 1996 con quien tuvo a su primer hijo llamado José Eduardo Derbez. Actualmente está casada con el político mexicano Omar Fayad, con quien tiene dos hijos más. La actriz mexicana es muy activa en redes sociales y siempre sube contenido sobre todos los trabajos que está realizando. Por estas horas, se ha conocido que el estado de salud de Eugenio Derbez, quien sufrió un accidente y producto de este, habría sufrido una fractura en el hombro. El actor no se encuentra en estado grave, pero sí habría estado sedado debido a los intensos dolores que trajo la fractura. Con posterioridad, en las primeras horas de la tarde, ha sido operado, hecho dado a conocer por su esposa mediante las redes sociales y que si bien había sido una operación complicada, el actor ya estaría en recuperación. Al parecer, la actriz Victoria Rufo no ha acusado a recibo sobre los problemas de salud del padre de su hijo mayor y tampoco ha querido ya que no está dentro del orden de sus preocupaciones prioritarias. La expareja de Eugenio Derbez ha subido a sus redes sociales un video donde se muestra feliz y contenta, disfrutando la vida junto a algunas amigas. Lo propio ha hecho el hijo que Victoria Rufo tuvo con Eugenio Derbez, José Eduardo Derbez, ya que ha subido a sus redes sociales contenido sobre sus proyectos laborales. No así el resto de los hijos del actor que se han llamado a silencio debido al delicado momento de salud que está atravesando su padre.